Listo Ok, ya todos tienen el número Si Ya todos los competidores sacaron el número Si, si, ok Ok Vamos a dar inicio por acá Ah Una bolita por favor Buenas semanas Mira, llegó Brian A la hora que llega El número 9, se prepara Ok, de aquí hablamos a la otra Me ayudas con una porfa Número 2 Número 2 Ese pico le va a dar Brian Vamos a ver si le da No, no le va a dar, no le va a dar Número 2 Número 2 1 Ahorita tiran una botella Por qué vinimos Ya viste ¡Vamos! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Qué lindo así! ¡Vamos! ¡Vamos con el aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!